La próstata, comprendiendo su función, problemas comunes y prevención. ¿Ya sabías que el nombre de la próstata se debe en realidad a un error de traducción? Pues sí, en el griego antiguo, esta glándula se llamaba parástates. El término próstata se originó por la mala lectura del médico anciano en el manuscrito, quien confundió la palabra griega parástates con próstates. Aunque haya habido una pequeña confusión de términos, de lo que no hay ninguna duda es que la próstata es vital para la salud de los hombres y al mismo tiempo también lo es para la propagación de las especies. Así que, ¿cuál es el propósito de la glándula prostática? Hoy sabrás la importancia de cuidar tu organismo para prevenir la enfermedad causante del fallecimiento de al menos 6.000 hombres al año. No olvides que puedes apoyarnos con tu like en nuestros videos, suscríbete a nuestro canal y entérate de todo lo que puedes hacer a favor de tu salud, activando la campanita de notificaciones. La próstata es una glándula del tamaño de una nuez y su agrandamiento es algo muy frecuente. De hecho, se estima que 6 de cada 10 hombres mayores de 60 años y 8 de cada 10 hombres mayores de 70 años lo sufrirán. La buena noticia es que hay alimentos o cosas que puedes hacer en casa para mantener y disminuir su tamaño. Pero también hay alimentos y hábitos que debes evitar al máximo para cuidarte de posibles enfermedades, como por ejemplo la hiperplasia benigna o el cáncer. Es importante que sepas que la función principal de la próstata es la producción de un flujo que, junto a los espermatozoides de los testículos y otros fluidos, constituye el semen. La secreción prostática es importante para el buen funcionamiento de los espermatozoides y, por lo tanto, también para la fertilidad en el hombre. Este líquido contiene muchas enzimas, como el antígeno prostático específico o el PSA, que es el encargado de diluir el semen. El aumento del tamaño de la próstata recibe el nombre de hiperplasia benigna prostática. Y si el hombre no aplica los métodos preventivos, es seguro que esto pasará a medida que envejezca. Si la próstata se agranda de tamaño, comprimirá la uretra y la vejiga, lo que dificultará la función al orinar. Un síntoma claro de esta situación es cuando el hombre tiene que hacer mucha fuerza o apretarse la barriga para poder orinar bien. El chorro se vuelve más delgado o no llega al inodoro. O incluso cuando el hombre no orina por completo y, por lo tanto, tenga que ir varias veces al baño en el día y en la noche. En casos más avanzados, la vejiga comienza a vaciarse casi nada. Y tanto tú como yo sabemos lo peligroso que es la acumulación de orina en la vejiga y el riñón. Son muchos los padecimientos que se pueden contraer, como la incontinencia, la insuficiencia renal, cálculos vesicales y fuertes infecciones, de los cuales el único tratamiento generalmente es la aplicación de una sonda para poder orinar. Solo recuerda que si sufres de estas dificultades, es importante que vayas a una revisión médica. Ya que estos síntomas no solo están directamente relacionados con la hiperplasia benigna, sino también con el cáncer de próstata. La Sociedad Americana contra el Cáncer asegura que uno de cada ocho hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida y uno de cada 41 hombres fallecerá por esta enfermedad. Obviamente nosotros queremos ayudarte a prevenir estos problemas. Los alimentos y plantas que verás a continuación son muy buenos y sus funciones están confirmadas por expertos en la medicina. Los estudios han demostrado que dilatan la uretra e incluso pueden llegar a disminuir el tamaño de la próstata, como por ejemplo el palmito silvestre o palma enana americana. Lo que se debe consumir de ella es su extracto purificado, el cual actúa como un verdadero remedio natural. Es un buen antiinflamatorio para la próstata y también ayuda a dilatar la uretra, lo que beneficia el poder orinar bien y de forma completa. Este extracto lo podrás encontrar en las tiendas que se dedican a la venta de productos medicinales naturales y la dosis recomendada es 160 miligramos dos veces por día. Otro de los nutrientes que te protegerán de las enfermedades prostáticas se llama licópeno. Un estudio que analizó a más de mil hombres demostró que tomar licópeno disminuye los riesgos de sufrir cáncer de próstata y puedes encontrar este componente en frutas y verduras de color rojo, rosa y naranja, como los albaricoques, melones, papayas, uvas, melocotones, sandías y arándanos rojos. Por ejemplo, el tomate, mientras más rojo sea, mejor y funciona principalmente cuando está cocinado. Puedes prepararlo al horno, guisado o en las salsas. Incluso, el extracto de tomate le dará un efecto muy bueno a tu salud, pero eso sí, no le quites la cáscara. Además de esto, también incluye a tu dieta saludable los vegetales crucíferos. El Instituto Nacional del Cáncer recomienda consumir entre 5 y 8 raciones diarias de frutas y verduras, como la coliflor, el brócoli, la col de Bruselas y el rábano. En un interesante estudio, participaron 49 hombres en vigilancia activa que fueron autorizados para consumir sopa de brócoli. En 12 meses, los investigadores observaron cambios potencialmente beneficiosos, ya que habrían menos promotores de cáncer en los genes del tejido prostático de los hombres que tomaban la sopa. Tan solo 8 ramilletes de brócoli aportan a la próstata suficientes nutrientes como para proporcionar los mismos beneficios antiinflamatorios que posee un ibuprofeno. Pero claro, el brócoli, al ser una medicina natural, no traerá efectos secundarios al organismo. También lo puedes consumir en jugo, agregarle manzana, piña, jengibre o un poco de acelga. El otro producto alimenticio que es beneficioso para la próstata es el té verde. De hecho, el consumo de té verde desempeña un papel importante en la prevención de la carcinogénesis, no solo en el cáncer de próstata, sino también en muchos tipos de tumores malignos. Tampoco dejes de lado los alimentos que son ricos en zinc, pues no solo previene el agrandamiento de la próstata, sino que también puede ayudar a reducir el tamaño de una próstata ya inflamada. Asegúrate de ingerir la cantidad diaria recomendada, que son 15 miligramos al día. Puedes hacerlo a través de alimentos como la calabaza, las ostras y los frutos secos. Este nutriente también se encuentra en los frijoles, los cereales integrales y productos lácteos. Las calabazas, por ejemplo, contienen una infinidad de antioxidantes que pueden naturalizar los radicales libres, impidiendo que dañen las células de nuestro cuerpo. Estos compuestos están relacionados con un menor riesgo de cáncer, no solo de próstata, sino también de estómago, garganta, páncreas y mama. La calabaza siempre se debe consumir cocida, y cocinarla al vapor es siempre una de las mejores opciones, ya que es una de las técnicas menos destructivas. Pero eso sí, ten cuidado de los alimentos que no son buenos para la próstata, como por ejemplo la cafeína. Esta puede actuar como diurético, lo que significa que aumentará la cantidad, la frecuencia y la urgencia con que una persona tiene que orinar. Así que reducir el consumo de café, refrescos y chocolate puede mejorar los síntomas urinarios de la hiperplasia prostática. El alcohol también puede estimular la producción de orina. Los hombres con HBP podrán notar que sus síntomas van a mejorar si dejan el alcohol. Así como también se darán cuenta de que el consumo elevado de sal puede elevar los síntomas. Seguir una dieta baja en sodio, no añadiendo sal a las comidas y evitando los alimentos procesados, puede ser útil para los hombres. El Dr. Sánchez Razdan, presidente del Instituto Internacional de Robótica para el Cáncer de Próstata, recomienda que todos los hombres mayores de 40 años deben visitar el urólogo con regularidad para hacerse cargo de su salud prostática y urinaria. Pero si tienes algún otro factor de riesgo de enfermedad, como antecedentes familiares o sobrepeso, el examen debe realizarse antes. No olvides que las enfermedades de la próstata son frecuentes, pero curables si se detectan a tiempo. Hasta un simple análisis de sangre asintomático puede salvarte la vida. ¿Alguna vez pensaste en eliminar esos hábitos que son dañinos para tu salud? Valoramos que dejes tu respuesta en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras actualizaciones. Eso es todo por hoy. Por favor, recuerda apoyarnos con tu like. Esa es la mejor recompensa por nuestro trabajo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!